en el día de las madres, hermano, ya en el día de las madres ¿Pero qué tiene que ver que en el día de las madres? ¿Cómo que tiene que ver que en el día de las madres tienes que regalarme algo? Si tú no eres mamá ¿Perdón? ¿Tú no eres mamá? No, quizás no soy mamá, yo soy mamacita, ¿oyó? Ah, no, sí, pero así, ¿cuál quieres? A ver, pero ¿qué quiere que te regalen? Unos zapatos originales, los que te mostré ¿Los adidas? Los adidas ¡Original! Los zapatos son muy caros, vamos a hacer algo, yo te los voy a regalar siempre y cuando tú me adivines esto, ¿sí o qué? Otra adivinanza Si 2 es igual a 1, ¿cuánto es 2 más 2? Si 2 es igual a 1, ¿cuánto es 2 más 2? Si 2 es igual a 1, ¿cuánto es 2? 1 más 1 es 2 ¿Ah? 2 ¿Por qué, pues? Porque si 2 cuesta 1 Si 2 vale 1, no es que cuesta Si 2 es igual a 1, ¿cuánto es 2 más 2? 2 A ver, 2 ¿Por qué 2, pues? Porque si 2 es lo mismo que 1 1 más 1 es 2 No, estás así Así no es Empezamos la cuestión diciendo que, ya la madre, yo lo acepto Yo te regalo ese par de zapatos, pero siempre y cuando tú me adivines esto Ajá Otra vez Si 2, tienes que escuchar bien Si 2 es igual a 1, ¿cuánto es 2 más 2? Si 2 es igual a 1, ¿cuánto es 2 más 2? Como esto vale 1 Ajá Este también vale 1 Ajá Es igual a 1 más 1, 2 Ajá Y según tú, la respuesta es... ¿2? No, que no, no Ay, ya sé 4 ¿Cómo va a ser 4? Me estás diciendo si 2 vale 1 es puro para... ¿Cómo es? No, no, pero a ver, o sea, no, no, yo no te estoy distrayendo es porque si yo te estoy diciendo 2 es igual a 1, o sea, 2 vale 1 Ya sé O sea, que el 2 no vale 2 Mira, escúchame, espérate, escúchame El 2 no vale 2 El 2 no es 2 Por eso, como el 2 vale 2 O sea, vamos a suponer que todos los 2 es 1 Todos los 2 es 1 Entonces, ¿cuánto es 2 más 2? Ok, si todos los 2... Esta vaina no raya A ver, ¿cuál va a ser para el principio? No hay que no ser uno raya Si todos los 2 son 1 Ajá Entonces, 1 más 1 es igual a 2 Ay, Dios Son 2 Yo, yo te quiero comprar los zapatos, amor Pero tú también, tú tienes que tratar de fin a eso Ay, no, Ramón ¿Cómo va a decir que es 2? Dijiste 2, dijiste 4 Te estoy diciendo, mira, escucha muy bien 2 vale 1 O sea, todos los 2 de más en el arte en este momento que tú te presentes valen 1 Todos los 2 valen 1 Bueno, 1 más 1 es 2 1 No, yo creo que... Todos los 2 valen 1 Todos los 2 Con eso que dijiste te alcanzarás por unas medias No hay Por lo menos las 3 Todos los 2, ¿de cómo cuál es la respuesta? 1, mi amor ¿Por qué? Porque todos los 2 valen 1 1 más 1 es 2 ¿Y cuánto valen los 2? Todos los 2 valen 1